¿Qué es qué bendición? Pues déjame decirte, Dogue, el qué bendición hace referencia a momentos que representan una bendición presenciarlos. Eso y la paja de la bendición de ver algo rico. ¿Ya se fue? Ay, no sé, jovencito, ¿por qué no vas a revistar? ¡Qué bendición! Evita tocarte. Espera, ¿cuál paja? Ninguna, Dogue. Pero sí, olvidando eso, el día de hoy no vinimos a hablar de un meme de esos que se queman nomás existir, sino de un personaje con un desarrollo profundo el cual su lore va más allá, de un meme bendito bendición. Bendición, bendita bendición. Sí, y eso lo veremos después de la intro. Buenos días, tardes y noches, jóvenes. Soy Papi Rico Lechoso viendo el lore de uno de los personajes de TikTok más infravalorados a un meme. Que lo más probable es que su meme ya se haya quemado. Pero olvidando eso, el día de hoy les vengo a hablar de... ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que por si no lo saben, el qué bendición va de un streamer llamado J.H. de la Cruz, que también es tiktoker y se dedica a hacer directos y en sus tiktoks se dedica a subir, pues varios momentos que graba por ahí en la calle o en su casa. Intradicioso, ananito. Pero este se hizo popular principalmente con sus tiktoks, gracias a su inocencia, religión y su frase más característica. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! La cual lo hizo muy popular y con esta misma y sus diversos tiktoks se volvería lentamente un meme en potencia. Pero el origen del qué bendición meme nos lleva a 2021 en un directo suyo de J.H. En el que este se emociona al ver que está llegando gente y varios comentarios a la vez, lo cual lo sorprende por la cantidad de personas en el stream. J.H. haciendo su primer streamer en Twins. ¡185 personas! ¡Ay, mira! Y ahí aparece, ve aquí, aparecen 185 espectadores. En el momento en el que dice su frase mítica. ¡Qué bendición! Pero bueno, una vez con todo ese contexto, el día de hoy no viene a hablarles directamente sobre el meme, que también hablaremos de eso, sino de la historia del personaje de J.H. Así que este video se va a dividir en Historia, Evolución, Desarrollo y Mi Opinión. Ahora sí, ¡empecemos! Historia J.H. de la Cruz es un personaje de Tik Tok y este nació en Colombia y actualmente tiene 25 años. Y pues la historia de este mismo nos lleva a un pasado muy triste que viven muchas personas en el mundo, viviendo una vida casi salida de un cómic de... superhéroes. Max, ¿qué quieres para el maestro? ¡Justice! Ya que desde pequeño, este no contaría con la suerte de tener unos papás. Que lo llevarían a vivir la mayor parte de su vida en un orfanato, el cual se conoce como bienestar familiar, donde viviría unos buenos años bien, hasta que se enteraría de la verdad, en donde descubre nuestro personaje que los niños deberían de tener papás. Creciendo en el bienestar familiar, crecí. Cuando tenía ya 8 años, me dijeron, ve a J.H. pues te queremos contar tu realidad. No tienes papás. Al descubrir esto, la actitud de J.H. empeoraría, llevándolo a convertirse en un pandillero. Esto llevaría, a que el mismo bienestar familiar, llegara a cometer negligencia con J.H. Por lo cual, después de esto, ésta intentaría escapar, logrando por fin, escapar de bienestar familiar, aunque la primera vez casi muere por esto. Pero al lograr escapar de bienestar familiar, por fin comenzaría, esta historia, del que bendición. Aunque la demás parte de su vida, se resume a que tuvo que sobrevivir, en las calles, después de escapar de bienestar familiar. Lo cual nos llevaría, hasta este punto, en donde J.H. se hizo famoso, después de cumplir todas sus metas. Pero bueno, esa es la historia de J.H. Aunque éste tendría más aventuras, después de volverse, una celebridad. Me acabo de pegar un miadón, ahorita en la alberga plebada, como unos 5 o 7 litros de miados, hijo de su chica. Y bueno, la mayoría se usaría de memes, ya que son muy divertidas. Ota, H. Lo doy muchas gracias, mi abuela estaba en coma, muchos meses, y le puse mi canción, y se levantó. Se levantó el coma, guau, se levantó a apagar la radio. ¿Cómo así? Se levantó solo a apagar la radio. Así que pasemos a la evolución del personaje. El personaje de J.H. tiene muchas más evoluciones y niveles de poder. Entre algunas de estas, dentro de su lore está J.H. chiquito. Este J.H. es el J.H. de 10 que descubrió que, nació sin tener papás. Este es muy débil, y su poder es muy bajo. Aparte de contar con traumas que lo vuelven mucho más débil, y presa fácil para un mundo y una realidad muy dura. J.H. Pandillero Revenger. Después de sufrir negligencias y abusos por parte de bienestar familiar, J.H. quedaría con secuelas que lo llevaría al camino de la delincuencia, volviéndose un pandillero dentro de la institución. Este mismo tiene diferentes habilidades de delincuente juvenil, lo cual deja su poder más arriba que el de un adulto, al tener esa experiencia y traumas. J.H. rehabilitado. Después de encarar la vida pasado, presente y futuro, J.H. comienza un nuevo camino y un sueño. En esta forma es mucho más débil que su versión pandillera, ya que le quita desarrollo al personaje. Siendo un cierre de la parte 1 de su historia, pero también abriendo la parte 2 del desarrollo, que vendría siendo toda su carrera en redes sociales. Pero lo último que se supo de la rehabilitación, es que este se estudió para misionero médico. J.H. bendito. Después de cumplir sus metas, este iría por el camino de la religión, dando sus inicios para esparcir su religión en internet. J.H. bendito es una fusión de todas sus versiones, la cual lo deja como un ser bendito. O sea, es una buena persona. Este mismo ya estaría usando su mítica frase por estos tiempos. J.H. el pastor del mal. Así comenzaría la leyenda. Registrado como John Henry Escobar Gaviria, es conocido por ser un narco que esparce Biblia ilegalmente. Esta forma es la más popular de J.H. Desde sacar plata de la nada hasta evangelizar ateos como un tono en celo, este mismo fundaría el cartel Biblia, que se encargaría de evangelizar a diestra y siniestra ateos. Quiero que me prenda a Yuppie y me destroce el culo. Venga. De a serio, no, 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 voy a quitar eso el b... ¿Cómo vas a decir eso? Actualmente esta es la versión de J.H. que siempre está y se dedica a exportar de Biblia ilegalmente a otros países. Hasta que lo detuvieron, actualmente ya está en libertad. ¡Qué bendición! Al decir qué bendición se dice que puede bendecir, aparte de contar con el poder bendito de Cristo. J.H. se vuelve un ser superior en bendición. Se dice que por un momento J.H. deja de ser J.H. para usar una parte del poder de Dios, pero en esta forma no es consciente de ese poder. ¡Qué bendición despierto! En esta forma la conciencia de Dios y J.H. se fusionan para darle una parte de poder a J.H. Con esta forma J.H. es consciente de estar bendito, lo cual deja usar su poder de forma consciente, aunque esta solo la usa en momentos de crisis. J.H. bendición de Dios. En esta forma su poder pasa a ser el de Dios, el cual le dota de indestructibilidad, poderes sagrados, el poder de bendecir. Pero este solo se puede usar en los momentos de vida o muerte, la cual le da la oportunidad de dejarlo a medio corazón en cualquier ataque mortal, volviéndose un ser inquebrantable a sus creencias, pero bueno, con todas esas formas ya dichas, pasaré a hablar de su desarrollo de personaje. Desarrollo de personaje El personaje de J.H. es uno de los más populares del último tiempo, y su historia es más que un meme. Mejor dicho, es una de superación, aventura y drama. Por cierto, este mismo dice que va a sacar un libro de su historia. Pero en sí, su historia se desarrolla en el mundo real en Colombia, y logra tocar temas muy duros como lo puede ser lo que pasa cuando uno crece sin papás, y cómo sin estos es más difícil desarrollarse en la vida. Lo que la misma experiencia de J.H. lo llevó casi a caer en el vacío y desesperación de un mundo cruel, pero sin dejar de luchar, nos muestra cómo aunque no lo puedas vencer, siempre te puedes levantar. Pero a ver qué le depara J.H. en el futuro. Esta canción se la dedico a Dios y a mis seguidores. Escúchenla por favor. Yo vivo jugando con mi dúo y dúo pa' terminar con el emote de risa. Y fuera de eso, pues ahora está más tranquilo, y a ver qué más se vendrá en la historia del ¡Qué bendición! Pero bueno, en conclusión J.H. es un personaje que muchas veces se ve infravalorado un meme, y el lore que nos ha dejado es simplemente una joya oculta. Así que sin más que decir, recuerda que si te gustó el video no olvides suscribirte, compartir, darle like, comentar, y saber que en la comunidad siempre estaré poniendo una nueva encuesta para los próximos videos. Y no te olvides de votar. Ahora sí, ¡qué aprendimos el día de hoy! ¡Qué bendición si no te faltaron papás! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!